hola qué tal amigos espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo vamos a hablar acerca de todo el drama que acabamos de vivir en la eliminación del equipo rojo mawau eliminado de hexatlón pero acaso es cierto hubo traición porque hubo traición y de quién fue esa traición pues la verdad es que en este vídeo voy a hablar de esa situación quédate conmigo porque esto se está poniendo muy intenso y es que como lo vimos el equipo azul le ganó al equipo rojo y los mandó a eliminación donde un hombre se iba a ir y rosique anunció cuáles eran los hombres de puntaje más bajo anunció primero a mawau algo completamente natural pero después sorprendió a todos lo de aristeo un aristeo que quizás hoy por hoy sea el que más puntos aporta al equipo pero pues hay que recordar que se toman desde el principio no en general y ahí fue donde aristeo en estas últimas semanas es cuando se ha convertido en alguien imparable antes como que iba nada más a jugar como que pues a vivir la aventura recientemente creo que aristeo se está tomando el hexatlón en serio esa es mi opinión personal amigos no sé si la compartas pero vamos a seguir hablando de esta situación porque ahí estaban ya los dos no entonces las cosas se iban a complicar y de qué manera se complicaron las cosas si alguien quería ver a un equipo rojo dividido aquí está llegó el momento y fue en la eliminación donde ahora sí damas caballeros aquí tenemos al pato araujo de la ter segunda temporada iba a decir tercera de la segunda temporada de su temporada aquí está un pato araujo que nuevamente volvió a sacar el colmillo volvió a sacar la garra volvió pues a sacar su verdadero yo hay que decirlo de esta manera porque la verdad la situación de pato es bastante cuestionable no sé tú de qué lado estás quizás hay gente que si apoya completamente a pato araujo y diga voy con pato hasta el fin pero lo que yo veo aquí es un pato araujo que hizo algo completamente exagerado no alguien que hizo si se pudiera decir un berrinche pero lo maximizó a qué proporciones lo sacó de control pato araujo no porque la verdad hacer este tipo de escenas este tipo de comentarios no era necesario para mí lo único que dejó en evidencia que dejó claro es que pato araujo tenía miedo de irse un duelo de eliminación a pato araujo le tiemblan las piernitas de medirse en un duelo de eliminación porque justo en esos momentos llegan los fantasmas de cuando se enfrentó al lino de aquella trágica eliminación de aquella situación donde lo salvaron a él a él lo salvaron y se sintió respaldado por su equipo pero qué pasa que en esta ocasión su equipo no está y es que qué pasó amigos se hizo todo un drama desde la cabaña cuando llegaron y sabían que alguien iban a mandar eliminación me parece completamente lógico lo que han hecho de proteger a el yud al menos me parece sensato al menos me parece que así como pato araujo extraña al equipo de la segunda temporada pues aquí tienen más elementos de la tercera temporada y así va a ser si hubieran estado más integrantes de la temporada de pato creo que las cosas hubieran sido al contrario no así es que de verdad yo me cuestiono pato araujo realmente es el indicado para hablar de justicias pato araujo todavía tiene esa situación de venir a decir que se le hace injusto que lo manden a eliminación cuando él mandó en su temporada a mariano raso y aristeo una eliminación fue justo pues según la lógica de ellos sí no porque la lógica en ese momento era que por antigüedad que cosas así ahora se enoja se indigna porque hay gente que no da un punto con todo el respeto del mundo el cariño y admiración que le tengo pato araujo se encargó de proteger a un patrick que la verdad en cuestión de puntos no era el que más aportaba sin embargo ahí lo llevaban en todo el equipo la verdad es una cosa lamentable lo que vimos con pato araujo y para mí lo único que exhibe es el miedo que le daba pato araujo irse a una eliminación y le digo que era completamente innecesario esta situación que que va a tener porque desde el momento en el que se supo que iba a estar en riesgo empezó a decir ay yo también tengo una lesión vengo lesionado no me siento bien al no me siento al 100% podría cumplir cuando del otro lado tenemos un eliot que se ha dado infinidad de golpes y sin embargo dijo si voy a ir voy a ir y es un eliot que la verdad lo conocemos los que lo vimos en la temporada en su temporada sabemos que el eliot tendrá un carácter a lo mejor que a muchos no nos llega a agradar que no será la mejor persona como quieran a muchos otros pues la verdad es que el eliot lo que tiene es que se entrega tenemos un eliot que ha dejado todo por su equipo un eliot que sin duda alguna yo no me atrevería a cuestionarle o decir que está fingiendo una lesión jamás hemos visto un eliot que todo lo contrario mis respetos para el eliot porque lo hemos dicho entre él y mati han venido cargando este equipo rojo y ahora de repente tenemos a un pato que a su di pato que vieron las caras que estaban poniendo desde el momento la verdad es que esto fue por eso que los dije este es el pato de la temporada 2 este es el pato que cuando se sintió en riesgo de salir con lino hizo mano de todo lo que podía y una su di que que inclusive en aquella ocasión se puso en contra de aristeo y en esta ocasión va por ahí la misma situación y amigos porque por ahí van las cosas entonces en ese momento cuando el eliot dijo que se sentía mal que estaba lesionado y todavía se puso hasta llorar inclusive el mismo eliot pato también tuvo que sacarlo de su lesión pato también tuvo que hacerlo público en esos momentos porque no se quería ir y aparte la estrategia de pato araujo lo hemos visto desde su temporada es al principio de ella querer hacer la mayor cantidad de puntos para tener un colchón y así poder salvarse una situación que es completamente válida y la cual pues no tiene nada de malo hay que decirlo también es su estrategia y está muy bien pero en esta situación yo creo que si él se hace llamar un capitán porque fue capitán de aquella histórica selección y como ustedes quieran amigos pero un capitán no hace eso de estar evidenciando de estar diciendo ya se fracturó no se me hace justo de aquí en adelante voy a acabar con la unión de este equipo porque así lo dijo a final de cuentas se fue eliminado mauricio ma guau que la verdad hay que decirlo compitió muy bien yo creo que si de los que se presentaron hoy eliminación era el que menor nivel tenía y quedó también evidenciado quedó ahí demostrado pero yo creo que pato araujo era el momento de sostenerte los pantaloncitos tal vez y decir venga pues yo me voy no pasa nada después lo hablamos más tranquilos no que necesidad de estar exhibiendo este tipo de berrinche y la cara de sud y también ahí o sea la verdad yo no lo entiendo esto de la votación se hizo todo un rollo se hizo la verdad una un dramón que se vivió en el equipo rojo mati era obvio que iba a ser esa situación porque mati será lo que sea pero pues ella entiende las cosas más y creo que no hubo traición del lado de mati del lado de mati yo no siento ninguna traición le soy completamente sincero y mucho ojo porque aquí simplemente dijo hay que cuidar la salud y todavía su dk diciendo valery fue lesionada a competir o sea de verdad entonces hasta qué extremo se tiene que llegar amigos son cosas que yo no termino de entender pero bueno amigos hay que decirlo hay que retomar porque si no nuevamente se extiende mucho este vídeo pato le daba cosita y era un duro de eliminación yo creo que sí y mucho ojo porque él habla de una traición y como lo dije lo vuelvo a reiterar será realmente el más indicado para hablar de traición después de todo lo que ha hecho después de que pato diga que es injusto que lo manden a él la eliminación del hino siempre está presente aunque la gente diga yo olvídalo ya supéralo parece ser que ahí siguen las cosas ahí sigue muy presente esa situación porque yo no creo que sea el más indicado para hablar de que si es justo no cuando él en su temporada tomó este tipo de decisiones también o parecidas por proteger a alguien más y ahora de repente pues viene a decir esta situación y mucho ojo amigos porque todavía al final lo vimos que ni siquiera iba a chocarlas con el equipo en nada zapatarajo ya quedó en su idea de que yo me voy a encargar de dividir al equipo si pato pero tú estás con su decay y a final de cuentas no te conviene si fueras tal vez un poco más inteligente te darías cuenta que no te conviene echarte de enemigos a este equipo por el simple hecho de que del otro lado tienes enfrente a mati y mati en cualquier momento que llegue a ser necesario va a acabar con su decay y ahí es donde no vas a estar nada feliz verdad porque siendo sinceros mati es otro asunto que se que se cose aparte como dicen porque ella pues yo creo que va a llegar a la final si sigue y primero dios que no se lesione va a llegar a la final y si quieres que su decay llegue a la final posiblemente se enfrente a ella y la verdad si hablamos de mati a su decay creo que es muy claro que mati debería ser quien gane al menos yo lo veo así así es que esta situación hay que pensarla bien porque en el avance vemos que va a seguir la la esta situación de sentirse traicionado el mismo elliot fue a hablar con él pero amigos ya para cerrar este vídeo tú consideras necesario este asunto considera si crees que hubo traición en el equipo rojo y si es que hubo una traición de quién fue mati traicionó mati y su grupo traicionaron pato y su grupito traicionaron yo creo que esto era más que evidente la situación estaba ahí y pues hubo cosas que se dijeron y yo creo que ahí van quedando en el asunto pero este equipo rojo a cómo sufren eliminaciones a cómo le va mal cuando está en la cabaña la verdad es que es algo que tenía que pasar en algún momento y como lo dije este pato me recordó muchísimo al pato de la segunda temporada en la cual quería hacer hasta lo imposible por salvarse al final de cuentas si es quiere llegar a la final si aspira a llegar hasta la final tiene que sacar a los que sean no tiene que vencer a todos no estar teniendo miedo en un duelo de eliminación como aristeo lo hizo como aristeo lo enfrentó mis respetos a este aristeo las palabras que dijo fueron las más sensatas aquí es donde se demuestra si uno tiene madera o no para ser campeón y ahí está la situación un duelo justo un duelo un mes así emocionantísimo la verdad fue una batalla de otro nivel pero la situación de pato yo la veo innecesaria te hubieras ahorrado te hubieras pues librado todo ese berrinchito toda esta escena de ya ya no quiero mi equipo ya no tengo equipo está fracturado yo me voy a encargar de terminarlo porque hubo gente que me traicionó nos pato sea la verdad te enfrentas vas ganas o pierdas y como dijo aristeo sales con dignidad con la cara en alto y con honor pero bueno aquí es donde vamos a dejar este vídeo amigos porque ya se hizo muy largo otra vez disculpen siempre se me pasa el tiempo hablando y en esta ocasión les ofrezco una disculpa si regreso hoy si más bien si me puse un poco más alterado que de costumbre ya poco a poco me voy tranquilizando pero acabamos de ver una eliminación bastante interesante pero eso sí dramática yo creo que gigantescamente innecesaria yo fui mao si has llegado hasta el final de este vídeo te agradezco enormemente gracias por llegar hasta el final ahora sí que de nuevo te agradezco donde quiera que andes pásala muy pero muy bonito no olvides sonreír nos vemos en un ratito más con los avances ya sabes si te gusta suscríbete esto es proyecto tv hasta la próxima me me pero me 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 Gracias.